Por más que exista tanta incógnita en el universo, es inevitable que día a día estemos descubriendo cada vez más. Pero es una realidad, que donde van enfocados nuestros esfuerzos, es donde tendremos más noticias. Pues no sé si te acuerdes, pero en uno de nuestros videos anteriores, platicamos de la importancia del envío de un super robot a Marte, que nos acerca cada vez más a colonizarlo. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas, te lo dejo aquí arriba, porque nos acaba de llegar una de las mejores noticias astronómicas alguna vez recibidas de Marte. Y es que es un avance gigantesco. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y darle click a la campanita, para más contenido del espacio y más allá. Bienvenido, porque esto es Danoris. El primer robot enviado a Marte fue el Curiosity, y el cual nos logró demostrar muchas cosas del planeta rojo. Entre ellas, que Marte presentaba condiciones para albergar vida, pero nada concreto. Lo cual despertó el interés aún más de la NASA, lo que hizo que se fabricara un super robot conocido como el Perseverance. El cual incluía 20 cámaras, un helicóptero y hasta micrófonos instalados por doquier. Literalmente una bestia en el campo de la robótica. Pero eso no quiere decir que fue fácil de enviar. Créeme, pasó por muchas pruebas y logró milagrosamente un aterrizaje o amartizaje como se le conoce hoy en día. Pero este fue perfecto y se realizó en febrero del 2021. Pero la noticia más grande de estos momentos es que el pasado 18 de abril del 2021, hace apenas unos días, se confirmó que el helicóptero que tiene instalado este super robot, el cual es conocido como Ingenuity, logró volar con éxito en el cielo marciano. Y seguramente estás pensando, pues qué sencillo es volar un dron aquí, ya que en la Tierra cualquiera puede hacerlo. Pero esto es totalmente erróneo, y es porque literalmente la atmósfera de Marte, aunque es muy estudiada, se sabe que es apenas 1% igual a la de la Tierra. De hecho, es mucho más ligera que la Tierra, por sus altos contenidos de dióxido de carbono, nitrógeno y argón. Entonces, para los expertos, es como controlar un vehículo en condiciones nunca antes probadas. Esto es verdaderamente histórico, puesto que puede ser considerado como el primer vehículo aéreo enviado a Marte. Ya sabes que cuando se es primero en algo, siempre será novedad. Y aunque parecería un avance pequeño, esto es inmenso, ya que el Perseverance, al ser un robot que es impulsado por una batería nuclear, pero mucho más avanzada, conocida como generador termoeléctrico de radioisótopos de emisiones múltiples, literalmente convierte el calor de la desintegración radioactiva natural a través del plutonio-238, que es un compuesto radioactivo, pero sin la emisión en grandes cantidades de esta. Y aparte, esta batería se carga para las cosas sencillas del robot con paneles solares. Realmente es un robot que se tenía estimado durar 2 años, y que al final terminó siendo un robot que durará mínimo 14 años. Estás hablando de 14 años de investigación, volando por todo Marte y recopilando información verdaderamente como si estuviéramos ahí. Puesto que este helicóptero puede volar, recopilar data y regresar a recargarse con la fuente de energía principal, que es el mismo Perseverance. Sin embargo, el helicóptero también tiene su propio sistema de recarga de energía solar. Regresando a la noticia principal, según el equipo JPL de la NASA, el cual, sus siglas significan Laboratorio de Propulsión a Chorro, literal es el instituto que se encarga de evaluar a detalle cualquier nave espacial que no sea tripulada. Este instituto acaba de confirmar que el helicóptero mandó señal que se había logrado despegar, mantenerse flotando y aterrizar en el cráter G0. ¿Y por qué es tan vital aterrizar en este cráter? Porque este cráter tiene información geológica del planeta, y que todo indica que es uno de los focos más fuertes para la creencia de encontrar vida microbiana dentro de éste. En uno de nuestros videos anteriores, se mencionó acerca de cómo la caída del meteorito en el planeta Tierra, que extinguió a los dinosaurios, dio origen a la vida como hoy la conocemos. Pero fue un proceso de miles de años. ¿Será que Marte se encuentra en este proceso, y nosotros seamos parte de ése mismo, y le ayudemos a evolucionar con lo que existió o va a existir ahí? ¿Habrá existido alguna especie como la nuestra, que nos vino a ayudar a dar ese pequeño salto a la evolución? Eso te lo dejaré pensando, porque realmente nadie tiene la respuesta a una de las mayores incógnitas de la existencia humana. Lo que sí sabemos, es que se acaba de dar un paso gigantesco para conocer más acerca del planeta rojo, y la posibilidad de algún día llegar a habitarlo. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu poderoso like. Gracias y hasta la próxima.